Este miércoles en ELIF Llama a tu querida Isabel ¿No está aquí para salvarte? Ya déjame, por favor, tengo miedo Si me traes el dinero, no hay problema Si no, solo podrás volver a ver a Melec en tus sueños Que la vas a matar ELIF, de lunes a viernes 18.40 En Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT